La Secretaría de Salud, ante la campaña de desinformación que la empresa que ha venido prestando el servicio de hemodiálisis por 23 años ha estado realizando, nos permitimos aclarar, no es cierto que los pacientes de hemodiálisis van a quedar sin servicio a partir del viernes, simplemente es que sucedió un proceso de licitación y esta empresa no ganó 5 lotes, estos 5 lotes van a ser brindados a partir de este viernes por una nueva empresa con máquinas nuevas, con nuevas instalaciones y esperamos con un servicio de más calidad, no se va a dejar sin atención a nuestros pacientes renales, al contrario cada día procuramos dar un mejor servicio, yo llamo a la tranquilidad a los pacientes, no se les va a dejar sin tratamiento un tan solo día, a partir del viernes tienen un nuevo servicio y a la empresa que actualmente le da el servicio, simplemente decirle, aprenda a competir con honestidad, con decencia, mejore sus servicios y usted va a ganar en otro proceso y ahorita ya ganó casi el 80% de los servicios dado que no había otro competidor, vuelvo a reiterar, tranquilidad para los pacientes, el gobierno de la república no los va a dejar nunca sin su tratamiento, a partir del viernes tienen otro tratamiento y ustedes dirán si está mejor o qué que el actual. Bueno, ahí ha quedado entonces aclarado, Rina, este tema que preocupa tantos y tantos pacientes renales, de hecho en denuncias se estuvieron recibiendo llamadas de varios familiares preocupados y lo que ha explicado entonces el secretario de salud es que otra empresa a partir del día viernes le va a estar dando este servicio, supuestamente con nueva maquinaria y mejor calidad de atención a los pacientes renales, ojalá que se pueda cumplir y que de verdad mejor el servicio. Viernes. Sería a partir de este viernes, si es que no pueden esperar muchos días, no pueden estar sin el servicio, eso es grave. Este viernes es 15, 15 de diciembre. Vamos a estar pendientes entonces de esta nueva empresa del servicio. No dijo qué empresa ni dónde va a estar ubicada, porque casi no era audible realmente el video del secretario de salud, pero nosotros vamos a estar...